De vuelta en el mejor día, bien instaladas en la sala de nuestro programa para presentarles a todos ustedes al Dr. Reni del Valle, el cirujano oncólogo, especialista en el diagnóstico y cirugía de todo tipo de tumores sólidos de mama, colon, cérvix, endometrio, hígado, riñón, páncreas, entre otros. Es un placer tenerlo con nosotros en esta ocasión y en esta mañana, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenido. Y buenos días a todo el público que nos ve. Perfecto. Y en esta ocasión viene con un tema interesante, en el cual quisiera que lo abordáramos, primera instancia, para conocer y que todas en casita estén bien informados del tema que nos trae el día de hoy. Sí, bueno, hoy vamos a tocar un tema por lo de más interesante, que es la discapacidad. Y en ese sentido, definiendo lo que es la discapacidad, pues es cualquier limitación, cualquier apreciación, no solo física, sino también mental, que puede tener una persona. Entonces, es importante este tema porque, desde luego, es un problema de todos. potencialmente todos podemos ser o padecer una discapacidad, que puede ser temporal o permanente. De tal manera que, en ese orden de ideas, pues, necesitamos abordarlo desde una perspectiva un poquito más amplia. La discapacidad, pues, o la persona con discapacidad, que es el término correcto, ha tenido varias aproximaciones. Vamos a decir que hubo originalmente una visión, pues, un poquito que prescindía de estas personas. Eran orilladas a vivir como mendigos en la Edad Media, en la Antigua Grecia, etc., en la época romana. Y ya más adelante, este, se le dio un enfoque, a principios del siglo XX, un enfoque médico-asistencial, donde se consideraba que la discapacidad era una enfermedad. Entonces, el problema era de la persona que padecía la discapacidad, ¿no? Y de tal manera que era vista la persona con discapacidad, pues, como un enfermo, que necesitaba ser curado. Afortunadamente, desde el año 60, este, ya se da otro tipo de enfoque, que es el actual, ¿verdad?, que es un enfoque fundamentalmente social y basado en derechos humanos. Un enfoque que reconoce que, pues, la discapacidad, la persona con discapacidad, que, insisto, es el término correcto, no tiene ningún problema, sino que el problema lo tiene, es la sociedad, precisamente, la que impone barreras, la que impone limitaciones, porque, pues, hay que partir de la idea de que no todos somos iguales, ¿no? Hay unos altos, unos flacos, unos machaparros, etcétera. Entonces, realmente no existe la normalización. Es una construcción social, pues, o sea, no existe la gente normal. Esto es realmente una construcción social e implica que todos deberíamos encajar ahí en ese modelo. Y no es así, ¿verdad? Sabemos lo heterogéneo que somos, ¿verdad? Así como, insisto, unos somos altos, otros son flacos, pues, hay una diversidad a nivel social. Y esto tiene, pues, obviamente que ver con las personas con discapacidad, ¿no? Pero muchas veces no hay conocimiento de todo lo que usted nos está platicando, doctor. Tenemos que aprender, acercarnos a, ¿no? Porque ahorita, si decimos de la sociedad y todo eso, vemos en lugares que no hay rampas, que no está preparado para las personas con alguna discapacidad. Entonces, desde ahí es una reeducación. Tenemos que estar cerca de ustedes, que son los que saben. Sí, bueno, es un problema de todos, ¿no? Es un problema de todos. Insisto, es cuestión de identificar barreras, de que se establezcan, pues, políticas públicas, normas, leyes, etcétera, que tomen en cuenta, pues, esa diversidad, precisamente, ¿no? En el sentido de que, pues, no todos somos iguales, ¿no? Y en ese orden, pues, este enfoque en derechos humanos, donde el problema no es de la persona, sino es de la sociedad, precisamente, que no toma en cuenta esta diversidad, pues, para que disminuya la discriminación, ¿verdad? Y estas personas, desde luego, puedan ser felices, porque luego se asume que una persona con discapacidad no puede ser feliz, ¿verdad? Y, no, ellos pueden ser felices y hacer su vida, pues, digamos, con su desarrollo integral, ¿verdad? De hecho, precisamente, ahorita estábamos viendo las diapositivas en las cuales también veíamos que hay tipos de discapacidad, en la cual quisiera que abordáramos un poquito, porque a veces solo nos encasillamos en unas y las demás las dejamos pasar por alto y no las consideramos también. Sin duda, fíjense ustedes, esta tabla que es muy interesante, ¿no? La incidencia o la prevalencia que tenemos de personas con discapacidad, ¿no? Que, repito, es el término correcto, ¿no? Es una persona, es decir, hay que respetar, reconocer su dignidad, ¿verdad? No es un discapacitado, no es un mongólico, no es un enano, no es un angelito, es una persona que porta una discapacidad. Y ahí, desde el lenguaje, creo que debe ser incluyente, inclusivo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el 15% de la población padece o sufre o, bueno, más que sufre, ¿no?, porque ya sería, digamos que tiene un tipo de discapacidad. Y en ese orden de vida, pues, son mil millones de personas, ¿no? Aquí en México, pues, de acuerdo a esa cifra, pues, son 10, 11 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, que puede ser, pues, como les digo, visual, auditiva, psicosocial, motora, ¿verdad? Por enfermedades degenerativas, es decir, muchos, tarde que temprano, podemos llegar a ser o a presentar una discapacidad. Entonces, es muy importante, sin duda, el tema, ¿no? Sí, es más, antes hasta en escuelas no se permitía la entrada a alumnos, así, ¿no?, con alguna discapacidad. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento, la falta de las instalaciones, ¿tal vez miedo? Muy buena observación. Es precisamente el modelo médico asistencial que reconocía, que pensaba que esa persona era un enfermo, que era un objeto, que había que curar, digamos, que no era una persona. Y entonces, eran escuelas, digamos, de educación especial, donde se les recluía y, obviamente, pues, no tenían derechos, o los mismos derechos, mejor dicho, que las otras personas. Y esto es importante, porque muchas veces a estas personas se les restringen sus derechos por el hecho de ser deportadas, una discapacidad, ¿no? Fíjense, incluso lo que me cuesta a veces desprenderme de ese lenguaje, ¿no? Eso es, sin duda, debe quedar en la historia, a pesar de que todavía se sigue dándonos. Y, de hecho, en épocas pasadas, pues, incluso se daba discriminaciones de tipo eugenésica, ¿no? O sea, donde estas personas, los niños, eran asesinados porque no iban a tener utilidad social, ¿no? No iba a haber productividad en su vida, así se veía. Exactamente, en un mundo, digamos, normal, ¿no? Es decir, que es una, insisto, es una construcción social. Así es, es cierto. Es una construcción social. De hecho, una de las palabras que utiliza, o que en este momento creo que se utiliza bastante, es la inclusión en todos los sentidos. Y estamos hablando en escuelas, en espacios públicos, en nuestro hogar también, que muchas veces hasta la misma familia siento que ya se está quitando un poquito esa parte, pero que hasta la misma familia también tenía ciertos cuidados y sobreprotegían o sobreprotegen a las personas con discapacidad porque limitan hacer ciertas cosas por nuestras creencias. Entonces, ahí es un momento de reflexión. Siento yo que esta plática para... Obviamente, ahí estamos viendo, creo que una de las cosas es humanizar todos los ámbitos de su vida y no limitarlos a hacer las cosas. Así es, porque no es una persona enferma, ¿verdad? No hay que tratarlo como un enfermo. Es simplemente una persona con una discapacidad, como la podemos tener cualquiera de nosotros. Entonces... ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Son recomendaciones de la ONU a través de la Convención para las Personas con Discapacidad y ya están establecidas, ¿no? Es decir, tiene que haber políticas públicas encaminadas a disminuir estas barreras que son de tipo social, que tienen que ver con prejuicios o con ideas preconcebidas que tenemos a nivel social, donde, por ejemplo, recomendaciones con personas que tienen discapacidad visual, por ejemplo, cosas que se pueden recomendar, pues, tienen, digamos, un perro guía, no tratarlo como una mascota, no darle de comer, no acariciarlo, por ejemplo, ¿verdad? Y son cosas que a veces hacemos, pero son importantes para esa persona. Buscando esa empatía, ¿no? Por entrar por ese lado y no es lo correcto. Exactamente. Ahora que llegas con una persona con discapacidad visual, pues, presentarte, decirle que llegaste a la hora que te retiras, es decir, considerando, pues, esa discapacidad que puede tener esa persona, ¿no? A nivel, por ejemplo, de las personas que usan silla de ruedas, etcétera, considerar que eso es parte de su espacio físico, ¿no? No tomarle su silla de rueda, crear, pues, las condiciones para que ellos puedan desarrollarse en plenitud de facultades, ¿verdad? Y creo que esta plática, más que muchas veces tener miedo de no saber cómo actuar, es informarnos, es empezar a leer, es adentrarnos en el tema y no solamente por encimita o lo que nos cuentan los demás y vemos en todas las plataformas digitales que ahora hay bastante información, en la cual es empaparnos y hacerlo día a día, no solamente que quede como un aprendizaje, sino hacerlo todos los días. Doctor, quisiera que nos dijera en dónde podemos nosotros encontrar más información de usted. Sí, bueno, en cuanto al tema de la discapacidad, pues, como dice usted muy bien, la red, pues, está llena de eso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estatal, etcétera. De hecho, existe un día mundial para personas con discapacidad, que repito, es el término correcto. Y la idea es, pues, luchar contra el famoso capacitismo, ¿no?, donde estas personas son convertidas en víctimas, etcétera. Y, bueno, ya en el ámbito profesional, personal, pues, ya hemos comentado, pues, que me consigues en las redes sociales, en el Hospital San José, en el Hospital General del Estado, etcétera. Pero la idea, pues, también es aportar un granito de arena sobre estos temas que son muy importantes a nivel de lo que es nuestra sociedad. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Nos deja así pensando. Claro. Vámonos al corte comercial y regresamos con más. No se vayan. Gracias.